Buenos días. Miren, hay que agotar todos los espacios que podamos para poner plantas bellas, ¿verdad? Esta parte está vacía y aquella también, sin que se vea cargado, indudablemente. Pero yo pienso que las flores nunca se ven cargadas, porque como si tienen diferentes matices y se ponen en diferentes posiciones, una que juegue con la otra, indudablemente no se va a ver cargado, se va a ver como jardín, ¿ok? Bien, puse esta tablilla aquí, que eso estaba vacío ahí, y puse aquella tablilla allá. Entonces, en esas tablillas yo voy a poner más plantas, porque señores, lo crean o no, tengo muchas plantas que tengo que ubicar en lugares estratégicos, como digo yo, y ¿qué les cuento? No quiero poner plantas por poner, quiero que jueguen unas con otras, y en esta parte creo que, como está vacío, no se va a ver llena, ¿no? Porque se van a ver independientes y bien bonitas. Entonces, bueno, puse aquella tablilla allí, no son iguales las tablillas, porque las tablillas iguales, ustedes saben, no sé si se han dado cuenta que lucé para la parte de donde yo tengo la mesa del comedor aquí afuera, de la mesa de aquí del patio, la parte de atrás las tablillas son iguales, pero aquí sí no, aquí las tablillas son, ¿cómo se llama? Diferentes, pero lo que importa es la idea y que sean tablillas, ¿está bien? Entonces, bueno, déjenme levantarme aquí para que puedan ver bien, ¿ven? Creo que sí, que va a quedar bien, quedó bien uniforme, bueno, esta quedó un poquito más para acá, ¿no? A ver, bueno, es que el problema es que yo tengo que jugar con los palos que haya detrás para poderlos coger, porque acuérdense que aquí hay unas crucetas, ¿ven? No se ve, déjenme ir por el otro lado, hay unas crucetas y tengo que jugar con que los tornillos caigan en las crucetas, ¿ven? Porque si no, imagínense, queda en el aire, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la próxima idea y también esta parte de aquí, voy a aprovechar toda esa parte, es decir, voy a poner, miren, tengo aquí esto, esta establilla y tengo otra igual que esta, que esas sí son iguales, que son más finas, ¿no? Más, eh, más finas, y a lo mejor las pinte de carmelita, pero entonces tengo estas tablillas aquí y se me va a ver demasiadas tablillas, entonces, ¿qué pondría ahí en esa pared? No pueden ser tablillas, indudablemente no pueden ser tablillas, hay que poner algo, porque eso está muy solitario ahí, está muy, esta parte está bien llenita y entonces esta parte está toda vacía, no, 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 yo quiero que haya balance, ¿qué se me ocurre poner ahí? Aparte de la jaulita, no sé, bueno, ya, ya pensaré y será mi próximo proyecto, entonces, bueno, bye, 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 cuídense que de los buenos quedamos pocos, bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos pocos, bye.